Música Hay pasón convoy, tras de aquel señor Toda la gente de sí en la ciudad Puro blindadón, doble siel tostón Pues era el que aseguraba aquel lugar Pa' que no haya dudas, les habló del cholo Iván Música Junteros atrás, de las rápidas El reporte llegaba en un dos por tres Pero no crean, que les temían Porque la regresaba para el cuartel Se le cuadraban al vago, se sabe muy bien Al chapón Guzmán, supo bien cuidar Aunque el mochis no fue como lo esperó Y miren nomás, lo que es la lealtad Al señor no lo dejó morir solo Cayó junto al jefe, demostrando bien su honor Y arriba va mucho el sinaloa y sus alrededores Y soy, Bulmaro Montoya Y puro sitio récord mi compañito La arrosqué el lugar Para patrullar En un favorito dicen también se vio Las rancherías Para enamorar A varias plebes le robó el corazón Más que ha comprobado que el viejo les garañó Música Un abrazo a Los que ya no están Vieron la vida Vieron la vida por la organización Tantas batallas Muchas ganadas Y las pérdidas sirven como lección Pa' atorar más no y depender el terreno Música Las rejas no son Eterna señor La plebada sigue el tiro con usted Se escucha el rumor Que saldrá pronto Pa' que comande como debe de ser Aunque el encargado sabe hacer las cosas bien Música 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 Música